Estamos todos en la misma, también la solidaridad nuestra para la gente del canal, los colegas que también han sido mencionados en esta situación. Yo hubiera preferido no estar en esos fichajes, pero bueno, en mi caso, hace años que vengo siguiendo el accionar de la justicia y les digo sinceramente, no me sorprende, lamentablemente no me sorprende que se manejen de esta manera y estoy preocupado. Todavía no sé qué voy a hacer, voy a tratar de no actuar personalmente, sino ver qué actitud toma la asamblea de vecinos, por ejemplo, y tratar de actuar todos en conjunto. Andrés, ¿tu familia? Todos bien, todos bien, ya conocen la clase de periodismo que hago, de comprometernos, o como el caso de Fito que decía en su ficha, realiza juicios de valor. Es nuestro trabajo, hacer juicios de valor, nos comprometemos con nuestra comunidad, con las problemáticas de la comunidad. En mi caso decían que yo tengo contactos en la justicia, que consigo archivos, son archivos legales, de información pública que puede conseguir cualquier vecino, no estamos cometiendo ningún delito, lo que pasa es que lo que les molesta es esto, que pensemos, que militemos, que busquemos, que pongamos en evidencia las cosas que hacen. Así que bueno, esperando a ver qué va a pasar en estos días. ¿Cómo llegó a tus manos esa información? Me la pasaron después de la audiencia, no se puede decir quién nos pasó los datos, pero bueno, gracias a eso me parece que pudimos enterarnos todos de esta situación. Lo dijo en un primer momento el doctor Fernando Rasibilovsky, a partir de ahí tomó difusión y nos hicimos eco de una situación que se venía dando, y que si no fuese por la defensa pública, ni nos enterábamos, porque la fiscalía tuvo tres meses en sus manos estas fichas y parece que no las observó o no le llamó la atención. Recién Andrés decía que no le sorprendía. La verdad es que no sorprende, no tiene que sorprendernos porque sabemos que pasan este tipo de tareas de espionaje. Por ahí sí que suceden en Esquel, pero es algo en realidad habitual en gran parte del país, en lugares donde hay algún tipo de posicionamiento crítico hacia alguna política impulsada desde estamentos de gobierno. En este caso, nosotros como periodistas, me parece que tenemos que seguir tratando de cuestionar lo que se quiere imponer de esta manera y tratar de reclamar que esto se conozca, que se sepa quién era el que venía acá a hacer las tareas de seguimiento, sino quién ordenó esto, de dónde viene, quién a nivel nacional está parando o impulsando este tipo de políticas que se supone que están prohibidas, pero suceden. Hay espionaje hacia vecinos, y bueno, en nuestro caso periodistas, por nuestro rol, por ahí de tratar de hacer una pregunta o seguir un tema que puede llegar a cuestionar. Detrás de esto, porque el grueso de los vecinos que están en las fichas son de la Asamblea de No a la Mina, tiene que ver con eso, me parece, con intereses muy fuertes que se tocan de acá de la ciudad de Esquel, y por el otro se dan el expediente de una causa por tierras. La disputa de la tierra es algo que está golpeando también intereses muy fuertes y que se empieza a conocer por ahí a partir de ahora con este reclamo que están teniendo la gente que está envuelta del río, y a través, cobra difusión a través justamente de estas tareas de inteligencia que se venían haciendo desde hace un tiempo largo. Se conocen ahora, pero son viejas estas tareas. Es información vieja, las fotos que tienen son viejas. Un trabajo, por otra parte, muy pedorro, muy berreta el que hicieron, pero bueno, no deja de llamar la atención y de preocupar, porque nosotros le pagamos a esos organismos de inteligencia, pero no para que nos espíen, ¿no? Para que nos cuiden, tal vez, no sé. Abrazo a todos y también a la gente del canal, porque en esas fichas me parece que estamos todos. Gracias. 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 Gracias.